Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal y estamos de vuelta en The Walking Dead Habíamos terminado ya el episodio 1, el cual era un nuevo día Ahora vamos con el episodio 2, Ambrie nos ayuda Justo lo dejamos terminando el primer episodio, el primer capítulo Y, ah bueno, acá se va a hacer un resumen No, 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 no Y se lo quiero matar O sea, la verdad Me gusta que hagan un recuento Eh, bueno La historia es un personal con el modo de juego Me gusta que hagan un recuento De todo lo que pasó Como para recordar, por así decirlo Estamos en el capítulo 2 Hambriento de amor Tres meses después Han pasado tres meses desde Lo ocurrió en el Minecraft Ok ¿Quién es ese? ¡Ah, ese es el de él! ¡Ese es el de él! ¡Ah! No puedo crecer que lo pasamos todo el comida de comisario Tres meses Mientras Se parece que tanto Tiene una cantidad de comida No, no, no. No, 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 no. No, no, no. There, he's just looking out for his daughter. Hey, I know Lily. She can take care of herself. He needs to take that energy and put it towards finding us some more food. And I know Lily thinks he's getting weaker, but the guy's all muscle. He's a walking pile dro- I know I wouldn't want to be stuck in a room with him. And did they punch you in the face one time? Knock me flat. It's a long shot. But I need to waste the bullets. Trust me. If I don't think I can hit it, I won't shoot. Fuck. Fuck. Oh. Shit. Was that Kenny? I don't know. Come on. Okay, todo pasa muy rápido. Todo pasa muy rápido. Ya pasando muy rápido las cosas. Por favor. No, he's gonna kill him. It's actually coming. It's actually coming. It's not going. Jesus Christ. Oh shit. No, no. Please don't kill us. We just want to help our teachers. I swear. Lee, you guys okay? Get it off. Get it off. ¡Oh! ¡Mocamos a campos! ¡Mocamos a campos! ¡Está bien! ¡Nos vamos a hurtle! ¡No escuchen, Ben! Por favor, nos dejamos ir. ¡Nos somos un peligro a ti! ¡Nos vamos a tratar de ayudarte, pero tienes que cerrar la mierda! Por favor, cerrar la mierda. Tienes que ayudarte. Por favor... Ben, cerrar la mierda. ¡Ah, yo te! ¡Ah, yo te! Eeeeh... Lo intentaré mucho. Oh... Tienen un vipuriforme que ellos. ¡Hay que aputar! ¡No! ¡No voy a ir! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡No voy a ir! ¡Sí, sí, sí! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡Nos vamos! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡Oh, Tienes que nearer! ¡No voy a ir! 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 ¡Oh! ¡Ya está! Se murió. Está vivo, agrega y vamos. Ok, vámonos. ¡Travis! ¡Vamos, vamos, tenemos que mover! ¡No, corre! Ya, ya que ya la dio. ¡No! 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 ¡Oh! Eso fue... Inesperado, la verdad. ¡No! 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 ... ¡No! 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 ¿La! ¡No! ¡No! ¿Quieres calmarse por un minuto? No, no, no. No, no. No quiero saber por qué no te trajo más malas para alimentar. Es una buena idea. No, no. 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 ¿Te gusta pensar que eres el líder de este grupo? Pero podemos hacer nuestras propias decisiones Esto no es tu propio Dictatoria personal Oh, come on Si, lo tengo Si, lo tengo No importa 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 Si 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 Lárgate Si 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 Esto es fácil para mí, todos están empezando a odiar a mí porque soy el que rasiona la comida, pero nadie más quiere. ¿Sabes qué? No lo estoy haciendo hoy, lo haces. Hay rasionas de comida hoy, pero no hay suficiente para todos. Buena suerte. Solo tienes cuatro pedazos de comida para diez personas. Cuatro de comida para diez personas. No lo sé, ¿qué es lo que hace? Vamos a suerte que es lo que haces. ¿Eslo que va bien? No, no. ¿Me dárías un ápamento real? Sí. Claro, ¿qué necesitas? Aplique un poco de presión aquí mientras intento cerrar esto. Sabes, pensaba que estaba empezando a acostarse a esto, arrastrando las enfermedades de la gente. Pero, quiero decir, cortes y bruces son una cosa, pero Lee, este hombre no tiene la pierna. He hecho lo correcto. Sí, sabía que lo hiciste. Lo siento. Hay muchas cosas y hay ideas. Bueno, has hecho todo lo que puedes, Lee. Gracias por la ayuda. Adiós y revisar con los otros. Necesito un poco de espacio aquí. No te voy a dar comida a ti. Le voy a dar a... Sí, primero voy a hablar con ellos, después alimento. Tengo que alimentar a cuatro personas. Claro. No sé. 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 ¿Qué pasa? Uh, bueno, uh, I keep wondering if I could have done something to help, you know? Some kind of... I don't know... Something... I'm sure you did all you could. Yeah, maybe. Relax. We'll get your friend back to normal in no time. I sure hope so. Um, Duck. How you doing, Duck? I'm okay. Me and Clementine are coloring. Guess what it is? I don't know. A dog? Nope. Oh, I know. It's a goat, right? No. You were pretty brave when we brought those people in here. That's because I know mom can fix him. Catch you later, Duck. Bye, Lee. Yeah, it was a... Clementine. Well, I'll continue. Eh... That thing doesn't work anymore, does it? No, not since it broke at the drugstore. Just gonna hold on to it then? Yeah, if that's okay. I, um, I need it. It's okay, hun. You said they'd find us. I know, I did. And until then... Look, uh, Clementine. I'm not stupid, Lee. I know it's just pretend. But it makes me feel better. Okay, you take good care of it then. I will. Um... Um... I think he'll be fine. Oh, that's good. I'm so hungry, Lee. I hope I get to eat soon. Here, Clem. You need something to eat. I love apples. Thank you. Are there more? No, honey. That was the last one. Oh. Um... Enjoy it. You deserve it. Hey, Doc. How about a little food? Here. Yeah! Oh, man. I'm so hungry. I like some curry. I actually have a problem. I don't know. My brain's being eaten by some people. How much? Why not? How much do you eat? It's probably one point. I think it's too big. Yeah, I'm not eating. I don't want any food. What'd I do? Well... If you wanted to get in good with Lily, I'd make sure Larry get some food. You didn't know that guy can be real... No, I don't eat it. En el otro lado, dar la comida a Kenny y a su familia puede hacer que se recuerda a ti si decides que se descanse en esa RV un día ¿Qué de ti? ¿Te necesitas comida, también? Todos necesitas comida No puedo decirte lo que hacer pero si lo que ocurre, sé que vas a tratar de hacer lo correcto Gracias, Carly ¿Quieres algo para comer? ¿Qué es lo que me gusta? Me? ¿Cómo te? ¿Te parece que cazas, Lee? When was the last time you ate? I'm okay I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak I know I said it didn't matter why you saved me instead of Doug, but You don't owe me anything, Carly Sí, tranquila, Carly, yeah Clave, ahora Kenny Primero voy a hablar con Kenny, obviamente Lee se trata de la hija Y ahora como si Pero si no, no hay nada Lo que pasa No hay nada Es probablemente Sabes que nuestro mejor No hay nada Y tú has sido muy bien Con mi familia Y tú Haciste a Doug A esos monstruos Y tú Ayer He quedado con Larry En la droga No hay nada No se olvides De nada Y tú ¿Vos Vos Vos Gracias Gracias. La cosa es para comer. La verdad es así. Eh, te voy a dar comida. ¿Quieres algo para comer? Aquí Kenny, toma esto. ¿Y el último se lo voy a dar a... Eh... Algunas de estas personas han ido más largo que yo sin comida. Ellos son los que necesitan. Se lo voy a dar a... A Lilith. ¿Cómo se va, Lee? De arriba, parece que estás jugando favoritos. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tomacula... Aquí. I don't want anything from you. No. 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 I don't envy you. I don't know how you have the strength to do this every day. I don't have a choice. Hey, thanks for looking out for me and my family. I'm serious about that offer to come with us. You've more than earned a ride on the RV with me. Still, I guess some people aren't gonna be happy with your choices. You're out. What happened to my food? There's none left. You keep treating people like this and your days in this group are numbered. You're one to talk, old man. Yeah. Well, I don't see you working on that wall. No. We should talk about you and Kenny. What about us? They're arguing. It's getting pretty out of hand. You know people notice that. Look, I'm working my ass off to make sure we have a good set up here and Kenny just doesn't appreciate that. All we need is food. But there is no food. You know that better than anyone. Well, we'll just have to find some. Keep an eye out. I'm not going to tell you what we have to do here. It's not going to work. It's probably going to make sure that that place is safe and all that. you know that. OK. 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 I'm not going to do this. OK. 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 Good. OK. 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 Ya, ya. Sorry, there just wasn't enough food to go around. I understand. Gotta be hard to make those decisions. Just get me next time. You ever miss the Air Force Base? I mean, this wall isn't exactly military standard. No way I'm going back there. Viste como que militar Lo puedo acabar de una vez cuando me da la decisión de matarlo y lo mato No, 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 no Tiene calma conmigo un poco Esa ¿Que? Esa ¡Ahhh! ¡Yo! ¡Ooooh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uuuh! ¡Paso! ¡Muerte! 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 ¡Dios mío! ¡Había! ¡F***! ¡La ríe un poco de ayuda por favor! No sabía que estaba mordido ¿Si? ¿Si? ¿Qué? 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 ¿What the hell are you talking about? It's not the bite that does it Huh? You come back no matter how you die If you don't destroy the brain, that's just what happens It's gonna happen to all of us Just tell us, tell us what they are You're all infected, everyone I guess so, I don't know All I know is that I've seen people turn Who I know were never bitten When I first saw it happen We were all hiding out in a gym And everybody thought we were finally safe But one of the girls, Jenny Pitcher I think I guess she couldn't take it She took some pills, a lot of them Someone went in the girls' room the next morning and God Back off Whoa, lady, relax Me and my brother, we just want to know if y'all can help us out I said back off, Carly Eh Is that normal? Are you armed? Yeah For protection Dead could be anywhere But uh I think you got the upper hand here Why do you need gas? Our place is protected by an electric fence Generators provide the electricity Our generators run on gas Look, we own a dairy farm a few miles up the road If y'all be willing to lower your guns We can talk about some kind of trade How y'all doing on food? We got plenty at the dairy Lee, why don't you and Mark check the place out? See if it's legit I'm going with you I got your back if anything seems fishy So uh What do y'all think? Well You've got a deal You've got a deal